Música Vamos a cumplir la promesa del programa previo, la segunda parte del programa de anoche Este programa o esta directa se llama El Latico de Pepe, soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte Mi cuenta personal de YouTube y la historia que tenemos hoy, listos para que vean el banner Es la historia de Marita Lorenz, la amante de Fidel Castro Un programa prometido desde anoche, un programa de dos partes, como con cierta frecuencia a veces hacemos acá Me refiero al hecho que ayer, el programa que precede a este, un programa que se llamó Las Mujeres de Maledicto En el cual hicimos un inventario de las faldas del tirano de Cuba Y había prometido que iba a poner como historia aparte, que me parece, dentro de lo que cabe No sé si será el calificativo que valga la pena Pues la historia de Marita Lorenz, que dije que podría resultar interesante No sé si interesante será el adjetivo que podríamos utilizar Pero Marita Lorenz fue esta chica alemana que visita Cuba en el año 59 Y es una historia que, bueno, inmediatamente se produjo un romance entre Maledicto y ella Y es una historia que seguramente muchos de ustedes sí conoce Pero acaso muchísimos de ustedes no Posiblemente la gente más joven no la conozca Los cubanos, y es importante que sepamos estas historias Para que sepan cuánto se ha engañado al pueblo de Cuba durante 60 años Cuánto se ha tratado de pintar una imagen de este señor Una imagen favorecedora, tapando cosas de su historia Que son reales y que son de esas que sirven Para que quede demostrado que este señor era un diablo Que este señor era un demonio Que este señor no es esa figura de la cual se supone Que tanta gente tenga orgullo de ser su amigo O haberle conocido Y sobre todo el hecho que ha sido la gran desgracia de Cuba Una vía totalmente, no sé ni siquiera cómo calificarla Pero como parte de estas historias que han estado ocultando en Cuba En el afán de pintarlo a él como un mesías No como un ser humano Incluso estas historias se las hubieran colocado en la perspectiva Como tiene que ser Para demostrar que es un ser tan imperfecto como es cualquiera Con la diferencia que es más imperfecto que nadie Si acaso es algún aborto de la naturaleza Es este señor Pero nada, nada Es como el caso de la novela 1984 de Orwell En que van reinventando la historia Van tapando cosas Y es la razón por la cual este señor Que los cubanos que le respetaban O que le querían o lo que fuese Han tenido una versión y una aproximación totalmente desfigurada De la realidad de este hombre Y sobre todo lo que quiero destacar es Cómo les han robado el dinero Cómo les han robado Les han vendido un show Por el cual han pagado Y pensando que iban a ver una película Y lo que le han puesto ha sido una total simulación Y ustedes, aquellas personas Que yo pienso que este programa contribuya Para que todavía aquellos que están dormidos Y que no acaban de abrir los ojos Cuando este programa vaya corriendo Sobre todo que sea que corre dentro de Cuba Acaben de ver cuánto les han engañado Y este hombre cuán malo era Y cuánta mentira De cuánta mentira han estado rodeados Y cuánto desconocen de la historia de este señor Tratando de pintarlo Como si hubiese sido El salvador de Cuba El dios El hombre que no huele El hombre que no lleve El hombre que no duerme Hay muy poca diferencia Muy poca diferencia Entre el modo en que, por ejemplo, históricamente Le han plantado a los coreanos del norte Los diversos líderes Comenzando con Kim Il-sung Hasta este que es el nieto Que es Kim Jong-un Esta idea sobrenatural Sobrehumana De estos hombres Que están todo el tiempo Dedicados a la patria Y que no tienen ninguna De las necesidades En el caso de Corea es peor Esto es lo que él habría querido Él habría dado la vida Por asiatizar Yo no sé si será la palabra correcta Por conducir a los cubanos Pasa que Perro en el sentido que no Los cubanos son cubanos Los cubanos no son chinos Los cubanos no son asiáticos En el sentido general Pero no son chinos Y los cubanos no son coreanos Los cubanos no son vietnamitas Pero es lo que él habría soñado Convertir a los cubanos En como pasa exactamente Con Corea del Norte En que ven a estos Que acabo de mencionar Los ven como seres sobrehumanos De manera que Con esta presentación Y en esto que acabo de decir Aquí califica La historia de Marita Lorenz La cual vamos a comenzar A narrar ahora Como dije ayer Esta es una historia Que a mí mismo A mí me tocó Más de 30 años Acaso 40 años En mi existencia Que interesante Si cabría decir Me he puesto a pensar Ahora que edad yo tenía Ya aquí en el exilio En Miami Cuando yo me enteré De la existencia De Marita Lorenz O sea Yo me voy de Cuba Hace ya 30 años Yo tenía 35 años Y que recuerde Creo que no Creo que ni siquiera Con 40 años Creo que fue Como en el año No sé Bueno creo que sí Que fue como en el 97 Como en el 97 Cuando yo me enteré De esta historia Me enteré de esta historia Con los libros Que mostré ayer Me enteré de esta historia Como comenté ayer Con la biografía esta De Maledicto Que se llama En español El patriarca De las guerrillas De Ann Geier Que de los libros Que ya los volví a poner Otra vez en el librero De los que les mostré De las biografías Dedicadas a este señor Recomiendo que quien quiera Y creo que debemos Yo sé que mucha gente Que esto le quema Las pestañas Y no quieren saber nada Pero es importante Que sepamos la vida De este señor Con toda la antipatía Y la repugnancia Que nos produzca Pero si quieren Leer una biografía Para evitarse La que es La seboruquesca Como dije ayer A mí que me gusta Inventar palabras La de Tad Zolk Que es tan gruesa O la misma La de Quirk Que es súper gruesa También Si quieren algo Que sea más liviano Muy bien escrita Y más delgada Que se busquen Esta es la de Ann Geier Y ahí exactamente Leyendo La biografía De Ann Geier Que se llama El patriarca De las guerrillas En español En inglés Tiene otro título Es que me doy Con la sentencia De Marita Lorenz Vamos a comenzar A contar ahora aquí Después de esta introducción Quien fue Marita Lorenz Esta joven alemana Y lo que voy a narrar Aquí ahora otra vez No es solamente Pues por supuesto Poniendo juntas Aunque sea brevemente Para ir poniendo Las informaciones Lo más expedita posible Las cosas Que uno va buscando En internet Pero en este caso No Ustedes saben que Habitualmente La inmensa mayoría Del volumen De la información Que yo doy aquí Viene de fuentes literarias Y viene de mi biblioteca Que yo he venido fundando Y por tanto Lo que voy aquí A mencionar ahora De la historia De Marita Lorenz Pues está Relacionado Con este libro Que les recomiendo Está en inglés Debe existir En español Seguramente Que se llama Marita Lorenz The Spy Who Loved Castro Esto me recuerda Me recuerda La canción The Spy Who Loved Me La película The Spy Who Loved Me La de James Bond Del año 77 Cuyo tema musical Es Nobody's Us Better Esa canción bella De Carly Simon Que por cierto Ahora cuando uno Recuerda la letra De la canción Que dice Oh baby You're the best Nadie lo hace como tú Nadie lo hace mejor que tú Esto es Esta Chica Terminó Aparentemente Perdigamente enamorada De Maledicto El mundo es así El mundo es en sí Como habría dicho Pío Baroja Y esta biografía Se las recomiendo No es un libro Tan difícil de leer Además Un libro Que no tiene valores Literarios ninguno Está escrito Esta señora No tiene talento Para otra cosa Está escrito De una manera Muy lineal Muy simple de leer Aquí no grandes vuelos literarios Incluso Yo creo que Incluso el grueso que tiene Es porque este es el de portada dura Y fíjense Que era un detalle Para mí que soy diseñador gráfico Fíjense que la fuente O sea el tipo La fuente no el tipo O sea la medida Como están mirando Como están mirando ahí Es bastante grande O sea Lo cual quiere decir Que no es un libro Con un volumen Grande de páginas De modo que Lo que les voy a contar Aquí hoy 80% Está basado en mi lectura De este libro Que por cierto Así como aparece Con este título Que se llama La espía Que amó a Castro En inglés En inglés Tan solo en inglés Aparece esta misma Historia de ella El romance Que tuvo con él Aquí ella cuenta Su vida Que además Su vida Incluye otras cosas Pero ella por supuesto Que este libro Orbita en torno A la relación sentimental Que tuvo con Maledicto Pero este título Que están mirando aquí Seguramente No quiero que se confundan Pero este libro Se ha venido editando En inglés Esta misma Yo no sé si será Con la editora Con lo que fuere Pero se ha venido editando Con una diversidad de títulos O sea Este no es el único Habría de ser el único título No El no es el único título De esta biografía Esta autobiografía De Marita Lorenz Que orbita en torno A su relación sentimental Con Fidel Castro Así que vamos a comenzar Aquí ahora la narración De Este romance Y vamos a comenzar Primero por la biografía Marita Lorenz Y además Tenemos aquí Un slideshow Que tenemos de ella Con fotografías Joven Jovencita Fotografías de ella En este primer encuentro En el barco Porque ella llega a Cuba En un crucero En el año 59 Y es un slideshow breve Que tiene Incluye fotografías De ella Ya Ya como una señora Mayor Madura Ya ella murió Ya ella no vive Ella murió Así que Ahorita cuando yo comience Le diga a la directora Que como siempre Nos está disculiendo Que tire el slideshow Para que sirva De visualización De lo que voy a comentar aquí Pero comencemos Con la biografía De ella Marita Así que parece un diminutivo Pero se llama así Marita Su segundo nombre Su primer nombre Es Ilona Su papá le decía Ilona Ilona Marita Lorenz Nació el día 18 de agosto Del año 1939 Nació en Bremen Es alemana Es la hija De una señora Que se llamaba Con nombre soltera Alice Loveland Y su papá se llamaba Heinrich Lorenz Que era capitán de barco Era su trabajo Un hombre que Por esa profesión Aparentemente Tenía un buen salario Aparece descrito Como un hombre de dinero Había sido Originalmente No tengo la fecha De nacimiento Por si ya nació En el 39 Saca la cuenta Que ha estado En sus 20 años Este señor En que año Pudo haber nacido Este señor Este señor era Primero la comandante Tiene que haber sido Nazi Me imagino yo Era comandante De la flota Comandante De una flota No capitán solo Comandante De una flota De U-Boats Los temibles submarinos Alemanes Que hundieron tantos barcos También en la primera guerra mundial Recordemos que el Lusitania Fue hundido por un U-Boat En el año 1915 Bueno Este señor Era comandante De una flota De U-Boats Durante la segunda Bueno Antes de la segunda guerra mundial Lo era En el momento A lo mejor Viene de la marina Alemana Antes de Hitler No tengo más Esta vez en su vida Pero bueno Lo era en el momento En que Alemania invade Polonia El día primero de septiembre Del año 1939 Lo cual se considera Históricamente Que es el inicio De la primera guerra mundial Y por tanto Cuando te acabo de decir Aquí ahora Que ella nació El 18 de agosto Marita Lorenz Nace apenas 15 días después Un par de semanas después Que Alemania Invade A Polonia Y ya entonces Ahí comienza La primera guerra mundial Pero lo que pasa Es que Durante la guerra Este señor Fue capturado El papá de ella Y fue internado En un campo De concentración De él Fue capturado Por los aliados Y fue enterrado En un campo De concentración Bueno Un campo Para prisioneros Porque no es Un campo Para prisioneros Durante la segunda guerra mundial En Inglaterra Su mamá Americana Aparentemente De nacimiento No alemana Aquí estas cosas Están todavía La vida De esta señora No es tan Pesada Como para que Merezca Más investigación Aparentemente La madre Es de Delaware La madre había sido Una actriz Y bailarina Que se presentaba Al nombre De June Paget Esto es antes De la guerra De alguna manera Que no sé Qué cosa Es lo que pasó Ella Va a parar A Alemania Conoce al papá De Marita Marita nace Como te estoy contando Dos semanas después Que comienza La segunda guerra mundial Pero aquí pasó Una cosa Durante la guerra Cuando su madre Vivía en Europa Su madre Es reclutada Por la resistencia Francesa Recordemos que Hitler llega En el mismo año 40 Ya toma Francia Y esta señora Su mamá Trabaja para La resistencia Francesa Que combatía A los nazis En Francia Y luego Ella es Captada Por la inteligencia Británica En el afán De una operación Que hacía falta Para rescatar A un soldado Francés Y a un piloto Inglés Los alemanes La detectan Ya con Marita Nacida Y de niña Marita Y ella Su mamá Ambas son detenidas Y son enviadas Junto con la niña Esto es terrible ¿No? Al campo de concentración De Bergen-Belsen Campo de Esto sí De concentración En Alemania Eso es en el año 44 Experiencia La cual afortunadamente Ellas ambas Sobrevivieron Porque las fuerzas Aliadas Liberaron este Campamento Ahí son puestas En libertad Y después de la guerra Yo no sé Cómo es que el padre Logra No sé Ya te digo No hay tantas cosas Aquí que están claras Pero Durante Después que termina La guerra La familia queda En el lado De la Alemania Occidental No la Alemania Comunista Y su mamá Comenzó a trabajar Para los servicios De inteligencia Americanos El ejército Americano Que en ese momento Era el OSS Que era Lo que se cree Que es como La cuna La semilla Era un sistema De inteligencia Del ejército Americano Que es lo que se considera Que es la cuna O la semilla Del CIA Que ustedes saben Que fue fundado En el año 47 Ella comienza a trabajar Para esta oficina Que es la que después Termina En la que termina Desencadenando El CIA Posiblemente Esto sea la razón Por la cual Marita Lorenz Después Es miembro Del CIA Ahora que digo Esto aquí Aunque esto es lo que Ella cuenta En su biografía Y muchas de estas cosas Aparecen En las biografías Que aparecen De hoy día online Y reseñas Y cosas así Debo poner claro Que incluso Lo que ella dice De primera mano Yo personalmente Muchas de las cosas Que ella dice Yo no las creo Y hay quien dice Que es una señora Que fue inclinada A las invenciones Y que inventó Un personaje De ella Básicamente Lo que la motiva De todo esto Es este contacto Con Maledicto Que si fue cierto Y a partir de ahí Es que ella Cree este personaje Es de Marita Lorenz Y todo lo que tiene Que ver con su vida Con su relativa reputación Y fama Viene justamente De la relación Que tiene Una relación Como tú vas a ver Terrible A la larga De todas maneras Con Maledicto En su biografía Aparece Que de niña Con siete años Fue violada Por un soldado Americano En Alemania En el periodista Que acaba La segunda guerra mundial Hay otras historias Que dicen Que eso no es cierto Hay otras Dicen que sí Otras historias Dicen que El soldado Que la violó Era un soldado Negro Americano La periodista Anluís Bardach Que era una persona Que yo sí respeto A nivel de lo que hace Ella se asume Este incidente De la violación De ella Así que posiblemente Esto sí sea cierto Y incluso perfila Esta experiencia Traumática Para una niña Con siete años Que dice Que eso Ella es lo que cree Que desarrolla Este patrón emocional De esta mujer Que tú te ves Que a través De las relaciones Sentimentales Que ella tiene Bueno Esto también Es una suerte En montaña rusa Que tampoco Deja muchísimas Satisfacciones Aunque va mirando Su biografía Pero Bardach Piensa que esto Es una consecuencia De esta experiencia Traumática Que ella tiene Imagínese tú El caso es que La familia Se muda A los Estados Unidos En los años 50 O sea La mamá El papá Y ella Y su hermano Tiene un hermano Que se llama Joaquín Se mudan Para Estados Unidos La madre continúa Trabajando aquí Para el servicio De inteligencia En Estados Unidos Termina trabajando Para el Pentágono Mientras que Su padre Aquí parece Que su papá No hay una conexión Con el mundo Nazi Aunque bueno Mucha gente Rehizo su vida Alemanes que habían Estaba conectado Con el mundo Nazi Rehizo su vida El caso es que Este señor Que era un marino Profesional Rehace su carrera Y termina siendo Un capitán de barco Que siempre es un Trabajo bien remunerado Un capitán de barco En navieras Alemanas Y aquí es que se hace Capitán del MS Berlín Que es este barco Que visita Cuba El día 27 de febrero Del año 51 Que comienza todo esto Pero Pero Antes de llegar ahí Estás mirando el MS Berlín Que afortunadamente Y muy apropiadamente Pues la directora Nos ha puesto la fotografía Ahí Permíteme hablarte ahora Del MS Berlín Vamos a ver la foto Otra vez directora Estamos bien Este barco de MS Berlín No se llamaba así Este es un barco Que originalmente Se llamaba Gripsholm Este es un barco De fabricación inglesa Lo hicieron los astilleros De Armstrong And Weworth En Company En el área De Newcastle Este astillero Que era uno De los más grandes Astilleros Ustedes saben que Inglaterra Era la reina de los mares Estos fueron Los grandes astilleros Que tenía Inglaterra En el Reino Unido Pero básicamente Era inglés En el área de Newcastle Estos astilleros Dejaron de ser barcos En el año 1927 Este es uno De los barcos Últimos que ellos hacen Hacen este barco En el año 1924 Este barco Fue botado Pues Al agua En el año 1924 Y este barco Hizo su Primera travesía En 24 Fue que fue botado Al agua Al día 26 De noviembre El 24 Hizo su primera travesía Un año Una vez que lo botan Al agua Tienen que comenzar A seguir trabajando En él Y hace su Travesía inaugural En noviembre Del año 1925 Este barco Operó En su vida útil Bajó una serie De navieras Hasta que en el año 1954 Ya en la posguerra Lo compró Alemania occidental Y ahí fue Que vino para Una naviera alemana Fue rebotizado Como Berlín Y ahí es que Este señor El papá de ella Es el capitán De este barco Este barco Ya no existe Este barco Fue fue a navegar En el año 1966 En ese año Fue desmantelado En este barco Por cierto Viajó Hemingway Con su primera esposa Pauline Pfeiffer Y este era un barco Grande También creo que Este era un crucero Bien hecho Un crucero Que tenía 17.000 toneladas De desplazamiento Tenía una eslora O sea A largo De 174 metros Y una manga De 23 metros Una velocidad De 16 nudos Y una capacidad De 1.500 pasajeros Divididos en tres casos O sea Era un barco De verdad Un barco bueno No era un Barquito cualquiera Y en febrero Ya con el papá A bordo De este barco En febrero Del año 1959 Este barco Se encontraba De crucero Por el Caribe Había partido Con turistas Había partido Con turistas De Estados Unidos Estaba navegando Por las islas Al Caribe En esta época No hay todavía No hay unos paralelos Para la gente Que me está mirando En Miami Que es la capital De los cruceros Es un barco Azueto Pero todavía Esto no tiene El movimiento Este de los barcos Cruceros Que hay ahora Pero si Era básicamente Un barco crucero Y la última parada Que iba a hacer Y la hace En este recorrido Que estaba haciendo Por el Caribe Es La Habana De manera que Este barco llega En la noche Del viernes 27 de febrero Del año 1959 Llega a La Habana Atraca En La Habana Llegó ahí Y aquí entonces Que comienza La historia De amor De Marita Lorenz Con mal edicto Y esto que te voy a contar Ahora Esto viene exactamente Pues Del libro este La autografía Yo creía Que habiendo Conocido esta historia Anteriormente O sea Yo conozco esta historia Y después que yo Compro este libro Yo creía Que lo que había pasado Que este barco Llega a La Habana Y que Yo no sé Uno trató de explicarse Las cosas Bajo normalidad Pero no Ya esto estamos hablando Que es El primer mes De la revolución Maledictiana Y para que ustedes vean Que aunque a este señor Le faltaba mucho todavía Que son los programas Que he venido prometiendo Para venir Haciendo Ir barriendo Como este señor Se va haciendo Del poder Omnímodo Que después Terminó teniendo Pero aquí tú te das cuenta Que aunque en este momento No era tal cual Pero si ya Este hombre era un Megalómano Que lo que quería Exactamente era esto Que se sentía Que era el rey Del planeta Y que es lo que quería Porque fíjense Que ahora ya En este momento Como este hombre Comienza a funcionar Yo creía Que este barco Que llegó aquí Si esto es en otro sitio Y él es El presidente del país Cosa que no es todavía Ok Hay un presidente Que es Urrutia Pero bueno Se supone Que él contacte Este barco Y que pida Que lo inviten No De acuerdo con lo que dice Marita Lorenz En este libro Él llega Al barco De día Su papá estaba durmiendo El capitán del barco Estaba Heinrich Lorenz Estaba descansando Y de pronto Ella ve Que se aproxima A este barco Una lancha Llena de Incluso ella no entiende Lo que está pasando Porque ella Tiene una idea De lo que ha pasado en Cuba Pero En primer lugar Tiene 19 años Una chica de 19 años Jovencita Y de pronto ve Que está Una barca Una barcaza Una lancha Con hombres militares O sea No eran policiales Eran militares Están vestidos de roligo Los barbudos Ha pasado un mes solamente Se aproxima a este barco Y se quedan unos cuantos Ella no sabe que viene Y abordan el barco Sin aviso De acuerdo con lo que ella dice Abordan el barco Sin aviso Y ahí venía maledicto Eso no se hace El tipo es el dueño Bueno se lo dice Tú vas a ver Como él le dice Más o menos Le dice Yo soy Cuba Ella lo dice en el libro Que él le dice a ella Yo soy Cuba Y todo esto es mío Todo esto me pertenece Tú vas a ver cómo Entonces el caso Es que el barco entra Entran por supuesto Por uno de los niveles Más bajos del barco Su padre está durmiendo Ella se preocupa Y sobre todo Según cuenta ella En este libro Los pasajeros se alarman No saben Un barco civil de pasajeros Y de pronto está En un país De parada Y de pronto este barco Lo asalta Pues francamente Lo que pasa Un grupo de hombres armados Con armas Con armas largas Aquí qué pasó Ellos no saben Lo que pasa Militares Ella no sabe quiénes son Pero ella cuenta Lo que ella cuenta aquí Según ella narra En este libro Ella en este libro Todo lo que hace Es como tanta gente Elogiar a este señor Lo dibuja De una manera La chica enamorada Todo eso es lo que Quien Como este servidor Que a este señor Le cae tan mal A usted le va a caer muy mal Todo lo que ella dice de él Lo pinta siempre En todo este libro Como un hombre cariñoso Romántico Gentil Atractivo El caso es que Cuando esta gente llegan Ella no sabe quiénes son Ni sabe el rango De quién cae Pero cuando ella llega Maledicto que era un hombre alto Todo el mundo sabe Que medía 6, 4 o 6, 5 Era un hombre alto Sin duda Todo el mundo Eso no es mentira Cuando él llega Y desembarca Barbudo Ella le llama la atención Desde que ella comienza Con esta narrativa Ella lo dice Que se sintió Electrizada por el tipo Entonces sube Y él se presenta Y él le dice Yo soy yo Yo soy yo Yo soy fulano De tal Y le dice Que lo que quiere Es ver el barco Y que lo que quiero Es el capitán Y ella se pone Medio antipatiquita Pues le parece Que es la niña Malcriada Y le dice El capitán Está durmiendo Y ahora la capitana Eso dice ella La capitana soy yo ¿Ves tú qué clase De cosa Pero ahí parece Que se produce Según ella narra Aquí estoy Haciéndome eco De lo que ella dice Yo no estoy ahí Yo voy a decirle a usted Lo que ella dice Ahí se produce Un flechazo De electricidad Entre ambos Y él lo que pide Que lo que quiere Es ver el barco Entonces ella comienza El padre está durmiendo Y ella lo que comienza Es Primero Ella está alarmada De ver a esta gente Les pide por favor Que bajen las armas Que dejen las armas Les dice que no hay necesidad De eso Que están alarmando Los pasajeros Pronto han visto Que unos militares Allí aquí Que ha pasado Entonces un pasajero Que lo que están De vacaciones Aparentemente Él tiene su pistola También Hacen eso Bajan las armas Y ella comienza A enseñar el barco Pero inmediatamente Que ella narra En este libro Que inmediatamente Cuando comienza A caminar Que ella le empieza A mostrar el barco De los primeros momentos Ya este señor Atrevido Más de una vez Que estas cosas No se hacen Contacto físico Sin permiso Empieza a poner Su mano Sobre la de ella Empieza a tocarle la mano Y a tocarle la mano Y eso En esas primeras Las primeras páginas De ese encuentro Ahí Es más de una vez Que ella narra eso Que él le toca la mano Y le pone la mano encima Pero que pasa Ella le empieza a gustar El caso Que en el recorrido El barco Ella lo lleva aquí Lo lleva allá Dice que lo lleva A la cocina Ella narra En el libro Que el papá El padre El capitán del barco Acababa de comprar Una nevera nueva Que estaba en la parte De la cocina Dice que era muy moderna Que ella le muestra A A Maledicto Le muestra la nevera Que es una nevera nueva En el barco Va a ser muy capaz Con gran capacidad No sé Y que incluso Le muestra la comida Dice que Maledicto Se alarmó De ver la cantidad De comida Que tenía el barco Y ya solamente Estaba pensando En poner a la gente En Cuba Poner a pasar hambre Y en ese trajín Ahí que lo va llevando Aquí y allá Lo va llevando A varias partes Del barco Termina en el camarote De ella Él está con su custodia Y ocurre que Él la mete Ella lo dice Que él da ala Por el brazo La mete en el camarote Ahí la besa Ella permite el beso Incluso ella comenta Ahí en el libro No, no El libro es tipo Hollywood Que ella había tenido Otra experiencia Con otro chico Cuyo nombre No se acordaba Como el Quijote De cuyo nombre No quiero acordarme Pero que había Una gran diferencia Entre aquel beso Que le robaron Y este Que este señor Le da Que a ella le gusta El caso Que ella narra Ahí Que no hacen el amor Pero Aparentemente O se desnudan Dice que Un encuentro físico Intenso De toqueteo mutuo O sea No llegó a pasar Pero casi pasa Hay una experiencia Sexual Me imagino yo Que las cosas Que hacía Clinton Con Monica Lewinsky En En la En la oficina oval Algo así Intenso Sin llegar a consumar El final Lo que ella dice Y aparentemente Ella lo que cuenta Es que no llegaron Al final Y estaba Loquita Porque aquello pasara No pasa Porque él está De visita Y Y sabe Que los guardaespaldas De él Lo van a sacar De ahí Tiene su agenda El caso Que ella narra Que cuando Sale de la habitación Y ella sale Toda despeinada Que perdió maquillaje Evidentemente Había habido Un manoseo intenso Y se pone A caminar Entonces ella siente Por los altavoces Que aunque ella La conoció Como Marita Siente que el padre Y ya el padre Está despierto El padre está En el puente de mando Y la madre Entonces por los altavoces Lo que le dice Es Ilona Que es el nombre Ilona Preséntate en el puente de mando Ella sabía Que era ella La que estaba El padre Por los altavoces Preséntate en el puente de mando Puente de mando Todo este contacto Que ha ocurrido Entre ella y Maledicto Es A golpe Prácticamente Como dice De miradas De esta electricidad Mutua que sintieron De que él le pone La mano encima Porque Ella dice Que él hablaba Un poco de inglés Que su papá Se hablaba español Pero ella no sabía Prácticamente español Y O sea La comunicación Verbal dice Que fue muy Poca Que generalmente Estaban entendiendo A través de Varias langues De señales De manos Coge para acá Coge para acá Bueno El caso bueno Que terminan Frente en el puente de mando Terminan con el padre Y finalmente terminan En una cena En la mesa del capitán Vamos a ver Directora Esta es la fotografía Del encuentro Este Esta es una fotografía De ellos dos Y esta es la fotografía Que además Yo quiero que ustedes La miren Yo tenía que haberse Un acercamiento acá Esta fotografía Que están en la mesa Del capitán En la cena Maldito Tiene en la mano Algo ahí Que es importante Que yo creo Que es lo que Tiene en la mano Es lo que En la biografía Sale En esta biografía Que él tiene Parece que esas Cajitas de fósforos Delgaditas Porque es lo que A mí me parece Que tiene en la mano Tú vas a ver La importancia Que tiene Esto quiero Que te voy a mencionar Y evidentemente Vamos a ver La otra foto Que es la del acercamiento Ahí se ve Si uno sabe ya Esto que te acabo De contar Que ya esto Es después Que ha pasado En el camarote De ella Lo que pasó Que no fue Que le robó Un beso No, no, no Más allá Lo que faltó Fue el final Nada más Tú ves esto aquí Tú te das cuenta Que nada Que sí Que ella tiene aquí Una sataría Ella tiene 19 años Y recordemos Que él tiene 32 Porque esa historia Que él tiene 33 años En la edad de Cristo No, no Él cumple el 33 En agosto Del año 59 En este momento Él tiene 32 años Pero evidentemente Aquí Ya Ya cuando uno ve Esta historia Que te acabo de contar Tú ves la foto Tú empiezas a sacar Tus cuentas acá El caso es que Vienen a parar aquí A la cena esta Con el padre Él Ya dice que El padre Sí conversa Con Maledicto Dice que el papá Sí hablaba español Bastante español Pero que dice Que ella El español de ella No le dio Para poder seguir El diálogo Con el padre Y ella El caso es que Estando ahí Estando ahí En la mesa Esa misma noche Cuando acaba la cena El barco se va Y parte Hacia New York Esa misma noche El barco no estuvo más ahí Ella narra Toda la historia De cómo ella ve La Habana Desde la baranda El barco con Maledicto Que le ponen la mano encima Y yo no sé Si ella habrá Yo no sé Cuántos días De esta día El barco estuvo en La Habana Si estuvo apenas un día A veces tú sabes que los cruceros Están en horas solamente Había pasajeros Había pasajeros que se habían bajado A ver La Habana El caso es que Aquí termina esta cena El barco se va Y aquí justamente En esta cena Ella le entrega Una De acuerdo con lo que ella narra Ella le entrega Una cajita de fósforos A él En la cual Ella le escribe El número de teléfono Del apartamento De su hermano Joaquín Que iba a comenzar A estudiar En una universidad En New York Ellos van a estar Ella se queda Con el hermano Para estar navegando Ella se queda ahí Y ella le pone El teléfono Del apartamento De su hermano En New York Se lo escribe ahí Maledicto Se lo mete en el bolsillo El barco sale Pero ella Narra en toda esta historia Aquí Que ella se quedó Vuelta loca Con este señor Y se fue Para New York Pasan unos días Y cuando pasan unos días Resulta que él la llama Y cuando ella la llama Él la llama Al apartamento De su hermano Que ella narra En el libro Que cuando él la llama Que se entera Que es él Dice que tenía Un plato en la mano Y el plato Se le cayó de la mano Y el plato Se le destrozó Porque ella está Loca con este señor El caso es que Maledicto Le dice ¿Tú quieres venir a Cuba? Dice Sí, sí Yo voy para allá Y nada Según cuenta ella En este libro Maledicto le manda Un vuelo de Cubana A ver si un Britania Que es lo que en esa época Volaba Pero yo pensé Que era un vuelo regular No, de acuerdo Con lo que ella dice En el libro Y yo regreso aquí Otra vez al libro De acuerdo con lo que Ella dice en el libro Dice que cuando subió A un vuelo Él no le manda Un covín chiquito Le manda un avión Un airliner Es lo que dice Ella no especifica Es que avión Pero tiene que ha sido Britania Cuando ella sube El avión En el avión Solamente está Ella La tripulación Y estos hombres Vestidos de verde Que o sea El tipo Le ha mandado Le ha mandado Un avión Le ha mandado Un avión A New York Para recogerla Simplemente Para acostarse Con la alemanita Que además Ella dice aquí Que esto es muy interesante Que desde que él La ve a ella Con el poco Además después Parece que aprende Más español Desde el primer momento Que él la vio a ella Él comienza a decirle Con este nivel Confiasudo La alemanita En español La alemanita Eso lo dice Constantemente En el libro Bueno El caso Es que el tipo Le mandó Un avión A la alemanita Para poder meter A la alemanita En la cama Que es lo único Que le faltaba Le manda el vuelo El avión sale El avión aterriza En el aeropuerto Ella sale En ese momento Lo dice Sale En ese momento No ha muerto Todavía Kennedy El aeropuerto De New York Se llamaba A la alemanita No se llamaba Todavía John F. Kennedy Eso es para que muera Kennedy Estos años 59 El avión aterriza En la Habana E inmediatamente Que es lo que pasa Cuando ella llega A la Habana La están esperando En un jeep militar La montan ahí Y dice que le dicen A Castro Y inmediatamente Lo que hace Es que se le llevan En ese momento Hay que recordar Que Es el quarter O sea Las oficinas Del gobierno Estos fascinerosos Todos El Camilo El guerrillero patético Ellos se metieron Ustedes lo saben Estuvieron meses En el Hilton En el Habana Libre Como la gente De Cuba conoce ahora Ahí están las oficinas El mejor edificio Para tener la vista A la Habana Ella llegó Y dice que cuando llegó La metieron Estas son las cosas Que ella cuenta Tú las crees o no Yo creo unas Otras no las creo Ok Ella menciona En el libro Que va a parar A la habitación 2408 O sea Ustedes saben La altura Que tiene el El Hilton Así que Ella va Ya tú sabes Pero último El edificio Ella dice Que quien le abre La puerta Es Janes Pelletier Ella conoce Camilo Sin Fuegos Y todo Janes Pelletier Que era el hombre De confianza Fue el caso Le abre la puerta Janes Pelletier Saben que después Termina siendo disidente Le abre la puerta Y bueno Lo pone en una habitación Ella ve la habitación Ve que hay cosas Que eran de la Sierra Maestra Con la habitación Del tipo Y estando ahí De pronto Entra Maledicto Y se sienta con ella Y ella dice esto Que a mí me cuesta Mucho trabajo Creer en esto Que Dice que empiezan a ver Cuba Libres Los que comienzan a ver El ron cubano Ustedes saben Se les ancha Y se les ancha con el dedo Lárgate Y dice Y dice que Todo esto que está aquí Mira que clase de tipo Esto es Cuba Y esta es mi Cuba Y esto es mío Y yo soy Cuba Entonces le dice a ella Acá vamos a hacer amor Yo soy Cuba Y todo esto que está aquí Es mío Y tú vas a ser La primera dama Eso es lo que dice ella Te lo crees o no Dice que ella se sentía Lo dice en el libro Y que me sentía como una reina El caso es que esto sigue Bueno ahí comienza Este romance Que te cuento Y ahí viene que Maledicto Viene aquí a A New York Como tú bien sabes De visita a Estados Unidos El presidente Todavía es Eisenhower Ella narra O sea cuando viene para acá Ella decide Acompañarlo a él Se podía haber quedado en Cuba Pero ella decía Acompañarlo Parece que ella tenía celos Que ve que el tipo Es candelita Y ella se consideraba Que ella era la No era No era Celia Sánchez Era ella El caso es que ella Todo esto lo que cuenta Ella Yo no puedo decir otra cosa Se monta en el avión Con él Viene para acá Y ella narra Toda la historia esta De que cuando llega aquí Eisenhower Como ustedes saben No recibe Le hace el feo Y ustedes saben Que Maledicto Va a parar Al Hotel Santa Teresa En Harlem Allí en New York Ella cuenta toda la historia De que Eisenhower No lo recibe Jamás se entera Que Eisenhower Estaba jugando golf Ella narra toda la historia Del ofendido Que hay quien dice Hay quien dice Que la pataleta De Fidel Castro Cuando Estados Unidos Nace ahí Porque era un hombre Que no aguantaba eso Que Eisenhower De hecho El que recibe A Maledicto El que lo recibe Es el vicepresidente Que era Nixon Nixon es el vicepresidente Que ustedes saben Después va a elección Habitualmente eso pasa En Estados Unidos El vicepresidente Del presidente Del incumbente Habitualmente Aspira A la presidencia Lo que ustedes saben Que es contra Kennedy Y Nixon Perdió la elección Que sale Kennedy Pero ella narra Toda la historia De la pataleta De la incomodidad Que tenía Maledicto De que Eisenhower Lo hace el feo Y que no lo recibe Que lo recibe Nixon Ella se queda aquí Maledicto Regresa allá Y aquí es que comienza Entonces ella después Vuelve a Cuba Ella cuenta Que regresa a Cuba Cuando se produce El encuentro este En el barco Ella le dice al padre A mí me gusta I like him Le dice Que le gusta Yo sé que al padre Le digo Olvídate de esto Este es un político Este es un hombre Con poder Esto a ti no te conviene Pero ella evidentemente No le hizo caso Tiene 19 años Tiene 32 años Lo hizo caso al padre Pero parece que la familia No estaba de acuerdo Con esta relación De modo que Ella se queda Pero ella regresa a Cuba Ese regresado De ella a Cuba En este año 59 Ella no se lo dice A la familia Incluso ya le dice Al hermano Que ella se va Para Florida Estar unos días Con Florida Aquí en Miami Con unas amistades Digo aquí en Miami Porque este programa Usted sabe que Se origina en Miami Para quien me está Mirando fuera de Miami Llega aquí Y de aquí de Miami Se escapa Y arranca para La Habana Y ahí nada Esto es La vida de ella Con él Pero Aquí es que Ella descubre Que está embarazada Ella dice Que está embarazada Hay fuentes Que dicen Que ella misma No sabe Si es él O es otra gente Porque Hay quien dice Por ahí Hablando de la cubana Que ella era Candelita No sé Pero hay fuentes Que dicen online Que ella misma No sabe Que ella está embarazada Pero en el libro Ella sí dice Que ella sabe Que el embarazo Es de maledicto Que se lo dice Y que ella nota Que el tipo No le gusta No se lo dice Francamente Pero él no quiere Esto No le conviene Además Lo que la quiere Es para tenerla Con un objeto De placer Le dice La alemanita Todo esto Ella narra Que el tipo Es El más romántico Del mundo Que tiene un disco Que se llamaba Piano no sé qué Y que ponía en la música Y que nada Que era una maravilla Que era un hombre gentil Romántico Que la quería muchísimo Que no sé qué Entonces Lo que va pintando Ella El caso Que ella conoce En este traje Ella conoce A Camilo Sin Fuegos Aquí De hecho Ella dice Que con lo que viene Ahora Camilo Sin Fuegos Es el que Como que la salva La mueve En el hotel La sacan Del Hilton Ella se llamaba Habana Libre Y la meten No la meten En el Riviera Y ella está embarazada El embarazo Sigue andando Ella sigue embarazada Y en octubre Del 59 Unos días antes Que Camilo desaparezca Ella está En el Riviera Se levanta La habitación de Riviera Él la visita Constantemente En el Riviera Se queda con ella Ahí Se va Guare Ella se levanta Desayuna Según cuenta ella Y desayuna Un vaso de leche E inmediatamente Tras ese vaso de leche Comienza a sentirse rara Como que drogada Medio ida Y el caso Que de pronto Ella pierde la conciencia O tiene una Semiconciencia Y ella lo que siente Son gritos Y llantos Y no sé qué cosa más La historia Es que A ella La Le inducen Un Bueno Aborto O parto El caso es que Cuando ella despierta Ya no tiene el vientre Ha perdido El vientre Y el chico Donde está Él No le dicen nada Si el niño murió Si el niño murió Ella no sabe Nada Ha perdido su vientre Y donde está el bebé Ella dice que Comienza a sangrar Y que Hay Camilo El que intercede Fíjate tú Camilo que intercede Que la hay al hospital Y que ella Escapa De todo este Asunto Que él se le aparece Se le aparece Maledito en el Riviera Y le dice Cuanto siento lo que pasó Porque como que él No sabe nada Que fue lo que pasó El caso es que Ella la familia reclama La monta en un vuelo cubano Avesión Y viene para acá Y se perdió el bebé Aquí Según ella cuenta Estando aquí Aquí es que comienza Entonces la vida de ella De que Va a Cuba Y regresa Y aquí es que Según ella cuenta Ella tiene una vida Loquísima Esta mujer Aquí esta señora Conoce Siendo joven Conoce nada más Y nada menos En el marzo del 61 Según ella Ella conoce A Marcos Pérez Jiménez El recientemente Depuesto dictador De Venezuela Que es un hombre Parece que Ustedes son los hombres mayores Porque el maldito De Venezuela es 26 Pero Marcos Jiménez Y no tengo la fecha de nacimiento Pero Esto es un hombre mayor Que maldito Por lo menos 10 años O algo así Un hombre mayor Todavía O sea Están sus 40 años El caso es que Ella tiene un romance Con Marcos Jiménez Del cual Nace una hija La hija Se llama Mónica Mercedes Pérez Jiménez Que estuvo casada O está casada Con uno De los hijos Orlando Letelier ¿Saben qué era? Una de las figuras claves Es el gobierno De Allende Que muere un atentado En la época de Pinochet Pinochet lo manda a matar El caso es que Ella tiene este romance Tiene otro romance Con otro dictador Que se lo presentan Aquí en Miami Bajo el nombre General Díaz Ella para este momento El batacazo este De lo que a ella le pasa Con el bebé Que lo pierde Ella le crea Una suerte de sisma Respecto de Maledicto Pero a la vez Tiene una relación De amor-odio Que ella sigue enamorada De este hombre Perdidamente enamorada De él De acuerdo con lo que Ella va narrando Y aquí es que ella Según lo que ella cuenta A ella la contacta La CIA Y estando aquí Justamente con la CIA Ella incluso comenta Empieza a trabajar Para la CIA De hecho ella dice Que conoce A Marcos Pérez Jiménez Porque ella está trabajando Para una organización Internacional De corte anticomunista Que le hacía falta Una aduación de dinero Le hacía falta 200 mil dólares Que va a buscar Lo que Marcos Jiménez Al cual se lo presentan Como te conté Como general Díaz Va a dar el dinero Aquí es que lo conoce Empieza el romance Entre ellos Y ella está con este Imagínate tú Esta es la vida De esta mujer Pero aquí La contacta la CIA Y la contacta Nada más y nada menos Que el famoso Franz Turgis Que es este hombre Que estuvo relacionado Como ustedes saben O creo que sepan Con el escándalo De Wargate Un hombre que También una vida Esta aventurera Estuvo en Cuba En los 50 En la Sierra Maestra Creo que estuvo Conoció a A Maledicto O algo así Relacionado con Cuba Después anticastrista Whatever Que además Ella dice Que lo conoce Eso es lo que dice En la casa De Orlando Bosch Fíjate tú En la cual conoce A Pedro Luis Díaz Lanz También lo conoce ahí Y además Ella dice Que en esta época Conoció aquí en Miami En casa de Bosch De Orlando Bosch Ella conoce Nada más en hermanos Que a Oswald En los días esos Antes que Oswald Deje que terminar La historia oficial Que es el que Ejecuta el magnicidio Y es el que mata Kennedy Es una tortilla Loquísima Y aquí Que a ella Viendo que Sabiendo que Lo que a ella le pasa Con Maledicto La contratan Para que ella Regrese a Cuba Y mata Fidel Castro Pues aparece otra vez En Cuba Y esta es la última vez Que va a Cuba Se aparece ahí Con la misión De matar a Fidel Castro Pero ella sabe Que no va a poder hacerlo El caso es que Cuando se aparecen Y se juntan Otra vez en el hotel Ella dice que Ella pinta todo el tiempo Que Maledicto Es un hombre inteligente Que se las huele Toda Esta historia Que hemos sabido Y que cuando la ve Lo primero que le dice Has vuelto Que bueno que has regresado Pero Tú lo que has regresado Es a matarme Y ella le dice No que no sé Pero se lo dice Tuviste a matarme Después ella le dice Que sí Pero ella no puede No lo puede hacer Incluso dice Que él le dice A mí nadie me puede matar Incluso le dice Bueno dale Mátame Pero a mí nadie me puede matar Esa cosa De que el tipo Nada Es un Con su vista Electrizante Pues de Superman Neutraliza a todo el mundo Esto no va a ningún lado Ella no ejecuta Esta acción De que tenía que haber eliminado Lo cual habría sido Una maravilla Pero no pasó eso Ella regresa para acá Ella continúa Su vida Esta vida Totalmente La vida loca Como habría dicho Ricky Martin Pero Hay más cosas Pero A nosotros Lo que nos interesa De la vida De esta mujer Para que ustedes lo sepan De verdad que La vida es una suerte Si la vida De ella Lo que pasa Es que parece Que como esto No se lo cree nadie O una parte De la historia No se lo cree nadie Pero realmente Esto está para que Está para Hollywood Está para De verdad que está Para Hollywood Para Hollywood está No sé por qué No ha pasado Francamente No sé por qué No ha pasado Pero está como que Para eso Ya te digo La vida tiene muchos Para él Para acá Ella sigue Con esta vida Que tiene Y qué ocurre Ella sigue Toda la vida Con la idea De que Qué pasó Con su bebé Lo cual es traumático Tiene esta hija Que tiene Con 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 Nuñez Con 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 Marcos Pérez Estaba pensando Con Con Pérez Jiménez Los lapsos De la mente Que Se existe Pero ella Sigue con Esta duda De que Este bebé Que ella perdió Con siete meses De embarazo Que es una historia Terrible Terrible Viene la época Del Mariel Hay citas Que dicen Que ella regresa A Cuba En el 81 Yo la cita Que tengo Que ella regresa A Cuba En el 80 En el periodo Este del Mariel La embajada De Perú Y aquí Yo te voy a leer Ahora Lo tengo señalado Acá Yo te voy a leer Ahora Lo que pasa Exactamente Aquí En esa visita Yo podría Haberte leído Esto que te narré Del encuentro Pero es que Son muchas páginas Y por eso Yo decidí Mentalmente Narrarte Lo del encuentro Ella en el barco Como es que Se le aparece Este maledicto Con sus hombres En el barco Y lo que pasa Y lo que pasó En el camarote De ella En fin Y después Cuando ella regresa Pero son muchas páginas Aquí lo que sí pasa Es que Te estarás preguntando Bueno Es cierto Que ella De verdad Estuvo embarazada Que llegó Un embarazo De 7 meses Y que a los 7 meses A través de este vaso De leche Que está Evidentemente Drogado Ella pierde la conciencia Y que la hacen En Cuba Abortar Y ahí la botan De Cuba O ella se va De Cuba Ok Que pasó con eso Que pasó con ese niño Ese niño existe No existe Ayer que estuvimos Haciendo aquí El inventario De faldas De fulano De maledicto Y los hijos Que ha venido teniendo Por ahí Que pasó con este chiquito Murió Fue un aborto Fue un parto El niño vive No vive Ok Según ella cuenta Durante el periodo Que está aquí Yo estaba en la Florida Yo no podía Sacarme la experiencia De los marelitos De mi mente De manera que Yo quería regresar A Cuba Ella habla aquí De su hija Mónica De manera No es septiembre El 81 Ella dice aquí Que en septiembre El 81 Septiembre El 81 Ya para esta Porque existe La oficina De intereses Septiembre El 81 Dice que ella Se puso A propósito Se puso Una Un t-shirt Rojo Con Un short negro Dice que para justamente Asumir los colores El 26 de julio De la bandera El 26 de julio Y se sube Un avión En Miami Y aterriza En la Habana En septiembre Del año 1981 En septiembre El 81 Quiere decir Que ya que está De presidente Reagan No No me falta El amor aquí Se aparece En Cuba En el propósito De pronto De sorpresa De ver a A Maledicto Y logra Ver a Maledicto De manera que Consigue contacto Con Maledicto Y aquí viene un capítulo Que se llama Fidel It's me O sea Fidel Soy yo En el cual Dice Cuando yo estaba En Florida Yo no Bueno esto Que te estaba contando Yo no podía olvidar La experiencia Mía De los Maledictos Se sube En el avión Se aparece En el avión Como te estoy contando Ahí Y finalmente Te voy a contar Aquí Dice Sin una palabra Lo que hizo Fue que Salió Dice que Cuando ella llega Tan pronto Ella aterriza En la Habana Ella aparece En la Habana De pronto Pero por supuesto Con el servicio De inteligencia De Cuba La tienen detectada Inmediatamente Dice que Agentes La tocan En el hombro Por aquí arriba Y le dicen Que la acompañe La llevaron Un pequeño Cuartico En el aeropuerto De José Martí De la Habana Que dice Que un cuartico Para las cosas Diplomáticas Que había dos Guardias Estoy traduciendo El inglés En español Había dos Guardias Que estaban Armados Con AK-47 Que ella Se quedó Todo el tiempo En silencio Y que ella Lo que pidió Que quería ver A Fidel Mientras dice Que ella estaba Sudando profusamente Y desapareció allí Y que Que ella no estaba Preocupada Que en ese punto A pesar de que Estaba sudando Ella estaba Completamente en calma Que no tenía miedo Que los guardias La tuvieron allí En ese cuartico Y que ella Lo que seguía Era Que ella Tenía la sensación De que sí De que le iban A llevar A ver A maledicto El caso es que Uno de los agentes Le trajo Un vaso De agua Y cuando la gente Le trae el vaso De agua Para darle la muestra De que no le iban A envenenar Porque recuerda Que está la historia Que ella primero Le meten el vaso De leche Dice que esta gente Primero Si esto ahora Con el COVID No puede ser El agente Dice que primero Bebió del mismo vaso Agua Y se le extendió Como diciendo Para que tú veas Que esto no está envenenado Ella se bebe el agua Y ahí Dice que sin decir Otra cosa La sacan de ese cuarto Al aeropuerto José Martí Que sin abrirle El equipaje Que no se lo chequearon Con cuatro agentes Pues la montan En un auto No le preguntaron Nada más Dice que después De 25 minutos Llegó a una casa Elegante Con columnas Que tenía afuera Un plato satelital Dos guardias Que estaban afuera Una cerca Negra Una cerca Metálica negra Que la llevaron allí Y que ahí había una pareja De una pareja De edad Es lo que ella comenta acá Que ella primero No los había reconocido Pero que resulta Que estos eran El señor Y la señora Fernández Que habían sido Los maestros de inglés De maledicto En el año 59 Y que ella los había conocido Entonces las reconocen Dice que se abrazan Porque estas son gente Que eran los maestros Inglés de maledicto En el 59 Ya son A aquella época La gente joven Ahora son un par De gente vieja De manera que La llevaron a almorzar Dice que lo que le dieron Fue arroz Con frijoles negros Y un pedazo de carne Dice que muy mala Por cierto Lo cual me dice Que se veía Que ella notó Que la isla Estaba empobrecida Y la llevaron A una habitación En la cual Trató De abrir su Equipaje En gesto De confianza Y le dijeron Los oficiales No No abras No abras No hace falta Que abra el equipaje Y de pronto Dice que ella sintió El olor a tabaco De maledicto Aquí habría que ver Si de acuerdo Con lo que dicen Que esto es en el 81 Que cuando Dicen que Celia Sánchez Muere De cáncer De pulmón Por fumar Que Maledicto Había dejado de fumar Entonces ella está diciendo Que sí Que ella sintió El olor a tabaco De maledicto Y de pronto Ahí en ese momento Fidel Castro Abrió la puerta Y entró Y que ella se quedó Sorprendía Dice que ya Era un hombre Que tenía el pelo gris Lo cual yo no recuerdo Yo nunca había visto Yo nunca había maledicto Con el pelo gris La verdad Y que dice Que en ese momento Ella estaba molesta Que tenía Estaba angry Pero que lo que hizo Fue que arrancó A llorar Porque inmediatamente Fue invadida Por una cantidad Tremenda De emociones Ver a este hombre Que ella lo quería Que era el padre De su bebé Ahí se hizo llorar Y dice que entonces Que él la saludó secamente Le dijo No llores No llores No llores No llores Dice que ella no podía Parar de llorar Y entonces Que ella le dice Ahí Le dice Fidel Soy yo Dice que Le estrechó la mano Que le llevó A una habitación Y se sentaron Entonces cómodamente Se sentaron En esa silla Y dice que Él la miró Y le dijo Regresaste Dice que ella fue A él Y que lo que hizo Fue que puso Su cabeza La cabeza De ella La puso Aquí En su pecho Que él la recibió Y ese que le dijo Que comenzó otra vez A llorar Y que le dijo Fidel Fidel Yo necesito Respuestas Yo quiero Que pasó Que saber Que pasó Con nuestro hijo Yo necesito Saber Si él existe Yo necesito Saber Si está vivo O muerto Ha pasado Todo este tiempo Han pasado Del 59 Al 81 Ella no sabe Aquel niño Que ella perdió Que se lo sacaron Con 7 meses No sabe nada Yo necesito Saber Si está vivo Si está muerto Yo quiero verlo Dice Yo rompería Mi pasaporte Si es necesario Yo estaba dispuesta A lo que fuese A quedarse toda la vida Y era lo que quería Habrá su hijo Según cuenta de aquí Entonces Le mostró Una foto De Mark y de Monica A sus otros dos hijos Abrió La maleta Que ella tenía Unos regalos Que había traído Pensando En su hijo Este de Cuba Porque ella tiene Un feeling De que sí Que el niño vive Y que ahí Entre sollozos Le decía Yo quiero verlo Y que dice Que ahí Fidel Castro Le dice Él está bien O sea Está admitiendo Que el niño vive Le dice Él está bien Todos los niños Aquí Pertenecen a Cuba Es lo que le dice Dice que esta fue La manera Que ella sintió Que él no quería Pues hacerla sentir mal Y finalmente Aquí viene Otro capítulo Cuyo título No te voy a decir Porque si lo digo Entonces ya estoy revelando Lo que va a pasar o no Dice que Maledicto Le hizo una señal A uno de los guardias Que ese guardia Miró a otro Entonces Inmediatamente En ese momento Se abrió la puerta Y entró Un joven Alto Dice que era Más delgado Que su hijo Mark Con el pelo negro Ligeramente rizado Tenía puesto Un T-shirt Tenía puesto Un pantalón Kaki Que estaba en Que lo decimos nosotros Los cubanos Chancleta Metedeo Y que tenía Un par de libros Bajo su brazo Y que cuando Entró Dice que Fidel Le dijo Andrés Aquí está esta cosa Que ustedes saben Que Maledicto Le gustaba que Su hijo Tuviese el nombre Con A Dice que ahí Le dio la mano Que ella no estaba Segura a lo que Ella estaba mirando Mirándose joven Y que este muchacho De pronto le dice Bienvenida a Cuba Y que en ese momento Este muchacho La mira Y le dice Ella lo mira A él Y ella le dice Yo soy tu madre Le preguntó Dice que él miró Como que estaba Embarazado Y que De pronto Le dijo Que sí Que era su hijo Ella dice Que ahí Rompió En un llanto Terrible Y que comenzó A decir Dice que le decían No llores más No llores No llores más Pero que Ahí lo que estaba Era en medio De 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 sollozos Ella allí Dice que no podía De mirar A este joven Que sus manos Sus caras Su nariz Que eran exactamente Iguales A las de Maledicto Y sin duda Ese era su hijo Que era como si fuese Maledicto joven Ese era nuestro hijo Y yo creo que sí Que ciertamente Era la imagen Que yo tenía En mi mente De cómo Poder ser nuestro hijo Entonces Dice que Maledicto Caminaba para él Para acá En la habitación Y que En un momento Entonces le dijo Que Andrés Estaba estudiando medicina Ella le mostró La foto De sus hermanos De Mónica Y de Mark Y que trató Dar los regalos Que le había traído En el En la En la bolsa Que ella tenía En el equipaje Que consistía En zapatos Y pantalones Y dice que Ella quería darle Todo lo que tenía En ese momento Que Que ella incluso Quiso darle Por escrito Su dirección Para que supiese Donde es que Ella vivía Que Maledicto Lo que hizo fue Que estaba En un piso alto Lo que hizo fue Que bajó Y se fue Que lo escuchó Maledicto Hablando con otros Que nunca más Volvió a ver Maledicto En persona Y que cuando Andrés se fue Ella dice Que no pudo dormir En todo lo que Le quedó allí Que ella estaba Totalmente agotada Dice que había sido El día más agotador De su existencia No digo yo Al otro día De una mañana Dice que ella Bajó Al desayuno Y que entonces Que ella pensaba Que lo mejor Que podía hacer Era que Que se fuera Pero En ese momento Ella estaba Ella había visto Lo que había pasado Con los Maledictos En Fort Chaffee De manera que Dice que Tres de los Investigadores De Maledicto La llevaron A un cuarto Allí Comenzaron a hacerle Preguntas Ella dejó por escrito Todas las cosas De lo que había visto Hizo un informe De lo que ha visto En Fort Chaffee Que ustedes saben Que había Aquellos reportes Que habían estado Maltratando A los Maledictos En Fort Chaffee Y que Nada Ahí la llevaron Para el aeropuerto Que dejó Cuba Nunca Eso estuvo Horas Nada más Que te pones a ver Que aterrizó En Miami Que estaba en shock Que su hija Vino a recogerla Al aeropuerto Y que ella estaba En un momento Total de agitación Dice que estaba Totalmente Casi histérica Incapaz Casi de decir nada Dice que la única Cosa que decía Era Lo vi Lo vi Lo vi Lo vi Conocí a Andrés Mi hijo está vivo Eso es lo que cuenta Esta señora Marita Lorenz Este libro Que te recomiendo La historia Es como Resumiendo ahora Esta alemanita Para comenzar a conversar Con ustedes ahora Y bueno Sigue la historia De ella Pero bueno Eso es lo que nos interesa Esta historia Que seguramente Ustedes no habían conocido Se trata que llega El triunfo De la revolución Maledictiana Este señor Ya que está gobernando Cuba Y en febrero del 59 O sea apenas un mes Del triunfo De la revolución Maledictiana Este barco alemán De crucero Que se llama MS Berlín Atracan La Habana Como parte de un recorrido Que está haciendo Por la isla del Caribe El capitán Es un capitán alemán Que tiene una hija Que se llama Marita Lorenz Está a bordo del barco Y atracan ahí Y como es un barco Bueno Atractivo Maledicto Se le ocurre Visitar el barco Para ver el barco Se aparece Como ustedes acabo de contar Sin aviso En el momento Que ellos irrumpen El barco Así porque le dio la gana El capitán del barco Que su papá Está durmiendo Ella es la que lo recibe E inmediatamente Se produce este contacto Visual entre ellos dos Que fue como Electrizante Y comienzan a Él comienza a tocarla En la mano Y hay un contacto físico Y finalmente Cuando ella comienza A mostrar el barco Él la ala por el brazo La mete en el camarote De ella Y ahí hay un encuentro Sexual Pero que lo que no llega Es al final Ella sale toda despeinada Con el maquillaje Descorrido Finalmente termina Esa noche En una cena Maledicto Y ella Que hay esas fotos Que ustedes vieron ahí Bueno Vimos el video De directora Vamos a poner Pon el video Pon el video ahí El slideshow Para que veamos Las fotografías Vamos a verlo Las fotografías De ella Desde Sí Vamos Desde joven Hasta que Ya ella mayor Ya ella murió Se va contando aquí El caso es que Están esa noche En la cena Con el capitán Ella está ahí Y ella está Electrizada Por este señor Y aparentemente O sea por Maledicto Y aparentemente Es mutuo Ella Le entrega Como estás mirando ahí Le entrega En una cajita De fósforos El teléfono Del apartamento De su hermano En New York Donde su hermano Iba a comenzar Estar la universidad Esa misma noche El barco Zarpa de La Habana Llegan a New York Y unos días después Gracias a ese teléfono Que ella le entrega A Maledicto Que es el teléfono En el apartamento De su hermano En New York Maledicto La llama a ella Al momento que la llama Ella tiene un plato En la mano Se le cae la emoción Y le dice ¿Tú quieres venir a Cuba? Le dice Sí, yo quiero ir a Cuba Maledicto Le manda un avión Vuelo a Cubana Para ella sola La monta ahí Ella se aparece en La Habana Ahí comienza este romance De ellos dos en La Habana Termina embarazada De él Y a los siete meses Y aparentemente Estando viviendo En el Riviera Es drogada Por la seguridad De Estado Lo que sea Y cuando despierta Ha perdido El embarazo De siete meses Bien avanzado Se va de Cuba Estando aquí La contacta del CIA Para que ella regrese a Cuba Para que Asesine a Maledicto Ella hace eso Y llega a Cuba Pero no se atreve A hacerlo Él se da cuenta Que le dice Ha venido a matarme Pero a mí no voy a matar a nadie Ella regresa aquí Continúa su vida Ella incluso tiene que Ir a reportar Por la muerte de Kennedy Por las cosas que te conté Por esa parte Vamos a dejarla fuera aquí Aquí en Miami Se empata con 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 Pérez Jiménez El ex dictador de Venezuela Con la cual Tiene un romance Tiene una hija Y Después ella narra aquí Que ella tiene Otro Marido cubano Que menciona El nombre y todo Y que después Que está con él El hombre le dice Que es homosexual Eso también aparece En este libro Pero ahora lo olvide Ok Está aquí Y bueno El caso es que sigue pasando El tiempo Ella se queda con la duda De qué pasó Con ese embarazo Que ella perdió Con siete meses en La Habana Y en el 81 Ella en el 80 Va a ver lo que está pasando Con los marialitos Aparece en Forchafi Ver los atropellos Con los marialitos Se queda con eso en la mente Y de pronto Así por inspiración Se sube un avión En septiembre del 81 Se aparece en La Habana Sin avisar Demanda Que la quieren Que le muestren A Quiere ver a A maledicto La llevan a ver a maledicto Llega a maledicto Y ella le dice Yo lo que quiero es saber Si nuestro hijo Si vive No vive Y yo esto me martilla El cerebro Y yo no sé nada Maledicto a la orden Y este chiquito Que se llama Andrés Que sí Es el hijo Según cuenta Es el hijo De ellos dos Que un muchacho Que está en sus 20 años Ahora me imagino yo En ese momento Quiero decir Que está estudiando medicina Ella Se echa a llorar Y conoce a su hijo Recoge y se va Al otro día Hace un informe De lo que está pasando Con los cubanos Aquí en Estados Unidos Los maledictos Y se va Y esta es la vida Esta es la historia De Marita Lorenz Otro De los personajes Que integran El inventario De faldas De maledicto Bueno Vamos ahora A las llamadas telefónicas Para que ustedes Pregunten Y sobre todo Yo sé Ahora quizás Muchos de ustedes Que saben esta historia Va a llamar Y va Yo he dejado cosas fuera Para que ustedes Entonces las comenten A través del teléfono Que es el 305-775-9696 Teléfono Que afortunadamente Tenemos Como ustedes saben Gracias al servicio De Exity Esta magnífica compañía Para servicios telefónicos De necesidades telefónicas Y también de Corta IT Ahí está El teléfono Que aparece en pantalla Ahí aparece también Pues el website Y aparece también El email Para que te comuniques Con ellos No solamente Para lo que yo hago aquí Las ocho líneas De las cuales nos han dotado Sino para tu casa Para tu negocio Soluciones IT Te basas en Exity Magnífica compañía El teléfono 305-775-9696 Que tú me vas a llamar Y recuerda Que tenemos ahora Estos temas Todos los vamos a comentar Donde El día 19 de marzo Domingo El día de San José En el Tropical Park En la caseta número 10 Igual que el año pasado Mucho entusiasmo Para encontrarnos ahí Los seguidores del ático Que esta vez Dos Una confluencia De las dos audiencias Los que nos siguen Aquí exactamente En este programa En el ático En YouTube Y la audiencia De viejo Y de ahora Recuperada De la radio Así que va a ser Un bonito encuentro Comenzando De las 12 del día Que cada quien Vamos a contribuir Llevar cositas De picar Puede haber alcohol Con moderación Lo que no es envase de cristal Y nos vamos a encontrar ahí Y además también Les quiero recordar Por supuesto Que nos vamos a crucero Nos vamos a crucero Este año Lo cual va a ocurrir El día 17 de noviembre 12 días Del año 2023 Crucero por Asia Ahí están los precios Comenzando para dos Los tres tipos de cabina Un crédito a bordo De 400 dólares Para lo que se le antoje ahí Hay otros especiales Que son bebidas Propina WFAC gratuito El barco es el Millennium De la compañía Celebrity Un viaje por el sudeste asiático 12 días Salimos de Japón Terminamos en Singapur Si el barco nos regresa Al punto de partida Los teléfonos aparecen en pantalla Y el viaje Lo está organizando A Merimia Travel Que es esta compañía Que siempre nos oscila Con los viajes Así que Ya tenemos Seguidores Amigos Queridos Con los cuales Nos vamos a encontrar En este barco Así que Bueno Vamos ahora señores A las llamadas telefónicas 305 77596 696 Tú conocías esta historia Marita Lorenz ¿Qué te ha parecido? ¿Qué tú quieres aportar Esta historia De esta La alemanita Como le decía a él Dice que en primer momento Le decía La alemanita La alemanita A Marita Lorenz ¿Qué historia? ¿Qué historia? El hecho es real Porque además Eso es lo que dice Angaer Pero la otra historia Esta La del embarazo Y que ella ve El chiquito En el 81 Y más esto Que ella regresa A matar A Fidel Castro Bueno No sé Vamos a Hay quien dice Que para esto Es invención De ella Ya ella murió Ella murió Como te cuento Murió El día 31 de agosto El año 2019 Tenía 80 años Y los últimos tiempos Estuvo viviendo En Baltimore Pero finalmente Termina muriendo Esa va otra vez Para Alemania Y termina muriendo En Alemania Donde había nació Nació en Bremen En el año 39 Vamos a la primera llamada ¿Qué tal? Adelante ¿Cómo estás? Bienvenido Al ático de Pepe ¿Qué tal? Hola Pepe Buenas noches ¿Qué tal? Bienvenido ¿Cómo estás? Me escuchas bien Perfectamente bien ¿Cómo estás? Me voy a Mira Rapidito Más bien Mi comentario Tiene que ver Con el Con el programa de ayer Ok Mi abuela Fue a la hermosa Cubana Durante muchos años Y ella me contó Que ella fue a hermosa De maledicto Durante los años 70 Ok Hizo varios viajes Con él parece Durante todos esos años Incluso El viaje Más largo Iba a ser de 6 meses Pero lo paran Por el golpe de estado Ahí en O sea En Chile En 73 Ok 76 Entonces ella me hace Una historia O sea ella me hace La anécdota De que En una cena Maledicto Le dice Está hablando De una casa Que está mucho En África Ok Y ella En la conversación Le interrumpe Le dice Si tanto te gusta la casa ¿Por qué no te quedas aquí? En África Y parece que Sí En África No sé si en Congo O en Angola Y ella le tiró Ese chiste Y parece que Ese chiste A él le llamó La atención Una mujer muy bella La verdad Entonces Él le manda A la seguridad Por la noche Como para estar Con él Wow Y ella Ella me dice No sé si es por pudor O no sé qué Pero ella me dice Que ella se niega Que ella no Que ella no acepta Por varias razones Entonces Ella me da Unas razones Físicas De él Que te las puede decir Que son las razones Por actuar Como hombre No le gustaba La primera Era la barba Que dice Que le cogía Olor a tabaco Y que eso De ella No le gustaba La segunda Era que tenía Las uñas largas Sí Es cierto Tiene las uñas largas Es verdad Ajá No le gustaba Eso como hombre Y la tercera La más graciosa Es que era planchado Que el tipo No tenía nada Simpático eso Oye Que ella Lo veía Como Como un Político Pero no como hombre Ok Por eso se negó Ok Y bueno Me da otras razones Más prácticas O sea Me voy a mover Muy prácticas Me decía Que si ella estaba Con él La seguridad Entera Se iba A poner a vigilar Y que ella tenía Su tapicheo Ah Claro Como Como Hermosa Claro 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 Sí Entonces Dice que Ella estaba Construyendo Su casa Mi abuela fue Una mujer bastante Independiente La verdad Y ella se construyó Su casa Se hizo Su carro Y todo Dice que Ella se metió En eso Ella no De hecho Ella deja El grupo De él De Fidel Porque dice Que cuando Iban a volar Los sacaban De circulación A la Hermosa Como dos Semanas Antes Y que eran Dos semanas O un mes Que prácticamente No volaban Ni ganaban dinero Y que ella Deje el grupo Este porque Estaba construyendo Su casa Y tenía que Estar encima De los conductores Pagarles Y demás Y que no se podía Desaparecer Esos periodos Así tan largos Y que también No es la seguridad No no es El monitoreo El monitoreo Encima Ahora Hermosa Tú sabes Si tu abuela Te comentó Que ayer La mencionamos Acá Que Él tuvo los romances Con Pili Y con Gladys Duarte ¿Las conoció? Gladys Duarte Es muy amiga De mi abuela Y sí Es así Yo creo Ese nombre Yo sí lo escuché Bastante La otra Nunca la escuché Y es cierto No es habladuría Es cierto que Gladys Duarte Sí tuvo romance Con Ella nunca Me lo Aperuró Así Tú sabes No sé Gladys Duarte Gladys Duarte Gladys Duarte ¿Es la que era también La traductora de francés O era Pili? No sabes tampoco eso No No sé Gladys Es una ariomosa Muy Después se queda Como jefa De las ariomosas Del grupo Y mi abuela Sí se va del grupo Mi abuela se quedó Parece que aprovechó Estuvo hoy en tiempo Y se quedó Con buenas rutas La de Madrid La de Canadá Que era la que le gustaba Y se Y se alejó del grupo Creo que ya En 79 80 Porque ella Creo que el último viaje Que me dijo Fue el de Nueva York Creo que fue el último viaje 79 ¿No? Sí Pero todo ese periodo Los no alineado Ella hizo todos esos viajes A África Y el más largo Iba a hacer Incluso el de Chile también Que fue como un mes 71 Y el de ese Cuando los coge El golpe de estado Iba a hacer un viaje De seis meses Estaba programado Porque él iba a recorrer Yernán Y los coge Yernán El golpe Y tienen que cancelar Todo y regresar Porque O sea Ocurre el golpe Y parece que tenía Mucha gente en Chile Y él tiene que regresar Para 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 traer a todos Me llama la atención Eso Si es cierto Que además Dicen que eso fue Una de las causas Que aceleró Que Pinochet Diese el golpe de estado Él estuvo Cierto En el 71 Él estuvo Casi un mes Entero O sea Yo no recuerdo Que había un mandatario Ajeno Que había estado Tanto tiempo En un país Ajeno Un mes entero Se metió En Chile Y después Y ese vuelo Era seis meses O sea Que eso Ahí es donde voy Que en el 72 Él hace ese gran viaje Que es el que comienza Y seguramente Tu abuela Debe saber de esto Que él comienza Entrando por Conacri Con Secuture Que es la fotografía Que estaba vestida de blanco Y ahí comienza este viaje Entonces va Va a Sierra Leona En África Después entonces va a África Va Perdón Visita todos los países Podría haber sido Uno de esos viajes Los de la casa Que te digo en África Porque dice que Él estaba obsesionado Con esa casa Que le encantaba Que la habían comprado Para él Y que le encantaba La casa Y eso es pre-Angola Porque Angola Él se mete en Angola En el 74 Pero este viaje Es el 72 Y este viaje Mi abuela La medalla Tiene una medalla Por el tema este De la operación Carlota Porque en el avión De ella Es donde se transportó Prácticamente Todos los soldados ¿Tu abuela hizo Carlota? Sí Guau Yo pensé que no había aromosas Que eso era Todo era secreto Hacían como un vuelo civil Según me dice ella Y ahí llevaban a todo el mundo Generales Soldados Todo el mundo Oye eso De hecho Todo el cemento De mi casa De la casa Que ella construyó Es algo Porque en el vuelo De atrás Venía vacío Y lo cargaba Oye eso Oye eso Que historia Lo que te digo Esto Este viaje Que es el que comienza Por Por Guinea Esa es una De las primeras Largas estadías De él fuera de Cuba Pero Me llama la atención Esto Pero no fue Seis meses Ni remotamente Que él planeaba Estar seis meses Fuera de Cuba Te voy a decir La razón que yo creo Y es que él Evidentemente Tenía La intención Que comina en el 79 De ser presidente De los no alineados Claro Él estaba haciendo Mi abuela me decía Que él era como Un conquistador Que ya no era Cuba le quedaba chiquita ¿No? Él quería Tenía otras Inquietudes ¿No? Ajá Bueno La experiencia De que me cuenta mi abuela Dicen que la razón Por la cual Sus hijos Todos los nombres Son con A Es porque dice Que él Su ídolo Era Alejandro Magno Y dime tú Si él quería ser Como Alejandro Magno Imagínate tú De verdad que sí Un totalmente Obseso por el poder Un megalómano Es lo que era Oye eso Oye Dice que Todas sus conversaciones Eran muy Exacto Y que Bueno Ella sí Ella no es Comunista Realmente Pero sí Era muy Malectiana Parece que sí Es franca Es franca Es franca Lo miraba ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Oye Gracias por tu llamada Agradezco tu sinceridad Y naturalmente Respetamos La privacidad De tu abuelo Es la tuya Gracias Así que Pero gracias por llamar ¿Ok? Gracias Esperamos que sigas llamando ¿Ok? En otro momento Yo te llamé Cuando lo del tanque Y nos fuimos en el parque Yo he ido tú Fui al parque Ah Ok Entonces allí me dice Yo soy yo Y por supuesto Que se va a quedar ahí Y no vamos a revelarle Ok Sería bueno incluso Que todas estas historias Que mi abuela tiene Si quieres Vaya A mí me gustaría Recopilarlas un poco Porque creo que Hay muchas cosas De historia Y Que tú eres Muchas veces Que cuenta estas historias Que nadie sabe Mira Tu abuela Tu abuela se quedó En Cuba ¿No? O está aquí Sí, sí Mi abuela vive ahí Pero trata Trata tú De escribir esas historias Porque es importante ¿Sabes? Trata, trata Sí, sí Yo me he dado cuenta Que hay muchas cosas Que no sabemos Que están ahí Y la sabe Gente como mi abuela Claro Sí Bueno nos vemos allí Gracias Ok Cuando llegas allí Al parque Me dices al oído Yo soy el aromoso Ok Esa es la clave ¿Está bien? ¿Está bien? Yo te lo digo Y ya ¿Está bien? Ok Y se queda ahí Vas a Cuentas con mi privacidad Por razones obvias ¿No? Vamos a la próxima llamada ¿Qué tal? Adelante ¿Cómo estás? Hello Sí Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Ángel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Bien 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 Soy un poco mejor Eso se veía fatal Escuchando las anécdotas De Maledicto Ok Yo soy algo de Maledicto Y de Che Guevara Pero no tengo las nuevas Ok Mi esposa Tú sabes que es mexicana Ok Allá en México Hace como 10 años Yo conocí al sobrino Del militar Que respondió a Fidel Castro En México Ok Y ese contacto Me confesó algo Que me iba a dar la revista De lo que le pasó a Fidel Y a Che Guevara Pero ¿Qué sucede? Yo estoy seguro Que mi esposa Por detrás de mí Le dijo que no me diera nada Claro Porque yo iba a soltar Esa bomba aquí Claro Claro Entiendo Entiendo Sí Cuando estemos En las ferias Cuando vamos a reunirnos Me lo cuentas Yo te voy a decir Yo estoy en el poquito Ok Y te voy a decir Qué fue lo que le hicieron A Che Guevara Y a Fidel Castro Ok Ok Wow Bueno Ok Me lo cuentas ahí Y si hay que Sostener y garantizar Tu privacidad También se va a hacer Ok Así que tranquilo Gracias Gracias Un abrazo ¿Cómo es? Tú sabes que tú No te puedes despedir Para atribuir Vamos al comunismo Y esto es una trinchera Anticomunista Las dos La de aquí La de la radio Claro que sí Oye gracias Un abrazo Un abrazo Gracias Vamos a la próxima llamada ¿Qué tal? Adelante señores Esta historia La de Marita Lorenz ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Pepe Al fin Pero oigo Usted estaba desaparecido No Pero siempre Oyéndote Siempre oyéndote Pepe Lo que pasa Que siempre Tenía algo Y no Me daba A tiempo Ok Que bueno Que viviste Que bueno Primero que todo Primero que todo Saludos Para usted Para la directora Para todos mis colegas Que están por ahí Trabajando Y Pepe Siempre contigo Se aprende Siempre se aprende Yo había escuchado De que una mujer Había intentado Matar a Maledito Pero no No sabía Quién era Y esa historia No la sabía Tampoco Ok Y de la Y de la Dita de la mujer De Maledito También Hace poco La actriz Susana Pérez Ella Ella Hice unas declaraciones Que Que Maledito También Le 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 Fajó A ella Pero Ella Ella Lo rechazó Ok Ok Esa 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 Eso Eso Lo escuché Ahora Día También Bueno Pepe Un saludo Pepe Antes Que Antes Que Perdonate Que me saque Un poquito Del tema El día Del programa De los extraterrestres No me pude Comunicar Yo Si creo Que existen Los extraterrestres Y creo Que si Están Aquí Y creo Que el gobierno Lo sabe Y hasta Incluso Uno de los Observatorios Más Grandes Que hay En el mundo Está En el Vaticano Y es Y es Operado Por 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 Sacerdotes De ahí Del Vaticano Wow Eso 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 Está ahí También Lo que Mucha gente Lo sabe Vamos a Tener que Hacer ese Programa Porque Yo lo Mencioné Tangencialmente Por cuenta Lo del globo Que este Oficial Se le fue Que dijo No descartamos Esto Primera vez Que veo Una declaración De parte Gobierno Asumiendo Eso Nunca Había Pasado Nunca Lo Dijo Lo Dijo También Lo Dijo También Una vez Hace Como Como 10 Años Lo Dijo Medellín Dmitri Medellín Pero bueno Sabe que Ese Siempre Está Borracho Pero Si lo Dijo Yo Vi El Reputaje Cuando Él Lo Dijo Que Si había En el Terreno Y Si Rusia Lo Dijo Es Porque Pero bueno Es lo Mismo Lo Mismo Que Dijo Si Imagínense Si Dicen Que Existen Los extraterrestres Que van a Hacer Las Creencias De Las Personas Se Forma Un Caos Porque Tú Sabes Entonces Dios No Existe No Yo Creo Que Esté Reñido Una Cosa Con La Otra Yo Sé Que Van A Juntar Esos Dots Esos Punticos No Si extraterrestres No Existe Dios Yo Creo que No Exactamente Yo Como te digo Tú sabes No sé Si es Que Me Contradigo Yo Creo En Dios Yo Creo En Dios Creo En La Creación Creo En El Arquitecto Del Mundo Y Que Todo Está Hecho A la medida Porque Nos Hizo A Nos Hizo Dios Las Plantas Hizo Las Plantas Para Respirar Hizo Las Vacas Para Comérselas Tú Sabes Todo Está Hecho Perfecto Yo Creo Que Eso Un Ser Supremo Puede Hacer Eso Pero También Creo Que Puede Existir Vida En Otro Planeta En Otra Galancia Para mí No Está Reñido Una cosa Con La Otra El El hecho De que mañana Sepamos Que Hay Múltiples Múltiples Vidas extraterrestres Para mí No está Reñido Con La Existencia De Dios Para Nada Te voy a decir No Quiero Que Que Las Personas Los Creyentes Católicos Y Cristianos Se Pongan Brazos Conmigo Y Te va a Parecer Algo Escabellado Pero En Hace 2000 Años Una Inseminación Era algo De Otro Mundo Si A María Lo que Vino Fue Un Extraterrestre En Una Como Dice Que Fue Una Luz Que Vino Y La Inseminó Y En Ese Tiempo Que Tú Vas A Decir Que Fue Un Porque Tú Sabes En Este Tiempo Sabes Que Un Extraterrestre Pero En aquel Tiempo Perdónenme Por Decir Esto Pero Piensa Para Que Usted Vea No No Es Perdónenme Pero El Día Ese Que Hice El Programa Yo Vengo A todos Los Programas Lo que No Había Podía Llamar Ese Mimo Día Se Me Dañó El Teléfono Y En 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 El Momento Que Estaba Llamando La Compañía Metro PCS Se Bloqueó Estuvo Como Una Hora Ningún Metro PCS En Estados Unidos Tenía Señal No Se Viene El Día De Este programa Saludos Feliz Fin De Semana Y Nos vemos El 19 Claro Nos vemos Gracias Un Abrazo Y Y Me Provocas A que A que Abordemos Ese Tema Más Adelante Cuéntame Que buena Idea Que tal Como Estás La próxima Llamada Como Estás Abordemos Ese Tema Más Adelante Si 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 Que tal Como Estás Muy Buenas Noches Te habla Por aquí Gustavo Gustavo Que tal Como Estás Bien Gracias Mira Pepe Quería Disculpa Me Me gustaría hacer un comentario de un, yo soy admirador de sus programas gracias hiciste uno muy interesante creo que fue sobre la vida de Laurenti Beria y creo que fue en este programa donde hablaste un poco del pacto Molotov Ribbentrop y bueno con el mayor respeto quería hacer o quería decir verdad el pacto Molotov Ribbentrop realmente se firmó el 23 de agosto de 1939 no el 5 de marzo de 1940 es decir, evidentemente Hitler no quería invadir Polonia como efectivamente tú muy bien lo dices que fue el 1 de septiembre de 1939 fecha en la cual comenzó la segunda guerra mundial porque él no quería como sabía que Francia e Inglaterra probablemente iban a reaccionar a esa invasión por el oeste no quería que Alemania se viera involucrada en una guerra de dos frentes como pasó en la primera guerra mundial entonces quería hacer esta acotación de verdad de verdad que te felicito porque sus programas son muy didácticos uno aprende mucho pero quería hacerte ese comentario con el mayor respeto porque realmente se ajusta a la realidad de las cosas ok, ok perfecto muy bien muy bien y abiertos a que incluso no es el tema de hoy pero ¿por qué no? yo soy abierto a todo tipo de comentarios y bueno espero que sigas escuchando el programa ¿no? ok si como no yo soy venezolano saludo pero vivo aquí en Texas que bueno que vivo en Texas que bien oye gracias por el programa o sea gracias por estar tanto del programa me gusta mucho tu programa y espero seguir participando gracias un abrazo que bien que bien que bien que bien está bien eso que bien gracias y gracias por todo tipo de corrección abiertos a eso con toda entereza ¿no? cuéntame la próxima llamada ¿qué tal? ¿cómo estás? sí ¿qué tal? buenas noches Pepe Olmo ¿qué tal? ¿cómo estás? bien 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 Pepe que esa mujer la CIA la haya encomendado para matar a ese hombre y que esa mujer haya entrado a Cuba y haya salido eso no se lo crea ni el productor del libro nadie 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 que haya intentado y no 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 ha intentado nadie que haya pensado en asesinar a ese hombre vive claro claro él 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 tenía tanto miedo que que él no perdonaba la lista es de aquí a la luna la lista de muertos es de aquí a la luna que nada más por pensar que podían hacerle daño yo eso yo no sé hay hay partes de la biografía de esa señora que yo creo que nada más se las cree ella la verdad la verdad la verdad que sí que es muy novelera ajá yo no yo no yo no dudo acuérdate que es un libro y y y y el origen el como la opción de los libros es vender o sea el el claro la prioridad del libro es vender 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 y y hay que ponerle gancho para que la gente lea y le guste y entonces yo creo que ese que ese libro tiene más definición que de que de realidad no no dudo que hay muchas cosas que sean reales de verdad pero pero yo no sé a mí me parece que que al que al que la supervisó al que realmente escribió el libro porque yo me imagino que ella lo habrá dictado eso no lo escribió ella no no sé puede ser que sí que lo haya dictado es un ghost writer porque el libro es muy lineal el libro ella no se ve una persona de de grandes luces pero lo que sí es cierto sí la lo principal de que ella seguía con el con el barco a la Habana de que él llega al barco y que se conocieron y que parece que tuvieron ese romance ahí porque además Luisa Angaier está en todas las biografías ahora lo demás yo no sé pero no 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 yo no dudo yo no dudo lo del barco eso está en la historia eso está no eso no solo lo dice lo dice ella eso hay hay varias biografías que lo dicen o sea pero yo no sé yo lo demás está está si esa mujer entra a Cuba y le dice que lo va a matar no él no le dice que a él no lo mata nadie no ella no sale de Cuba claro claro si Celia Sánchez le dice a Fidel Castro que lo va a matar Celia Sánchez se muere claro así de fácil así de fácil Pepe y otra cosa que te quería decir porque el otro día no pude no pude entrar de verdad que me sentía muy mal terminé de ver de ver el programa porque de verdad que me interesaba bastante pero me sentía muy mal es increíble que un general con esa altura que tiene ese hombre el creo que creo que es el jefe de Nora yo no sé el jefe el jefe de Nora ese mismo es el jefe de Nora vaya a decir en una confinación que se derribó una nave extraterrestre no, no él no dijo eso eso no, él no dijo que se derribó un objeto no identificado sí, pero no por eso y qué cosa es un objeto no identificado no, no no, objeto no identificado califica justamente para todo objeto que que no no ha sido identificado ok 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 vamos vamos a poner cuánto tiempo lleva la humanidad esperando por un encuentro cercano del tercer tipo tú crees que la primera cosa que aparezca del espacio la van a derribar eso no se le ocurre ni al casó la manteca en primera en segunda no existe una nave actualmente que pueda derribar un SR-71 que fue hecho a mediados del siglo pasado tú crees que exista tecnología en la tierra que pueda derribar una nave que atraviesa una galaxia para venir aquí a visitarnos vamos caballero se ha perdido la lógica se ha perdido el sentido común en qué en qué están las que creen los que hablan por la televisión y no me refiero a ti tú sabes perfectamente que no me refiero a ti porque tú eres una de las pocas personas que se puede ver en televisión porque eres realmente creíble pero hasta dónde piensan que los televidentes son estúpidos vamos vamos caballero qué es lo que está pasando papá el mundo lo rige la lógica y el sentido común eso rige el mundo pero parece que esto se ha quitado y ya eso no 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 ya parece que no parece que ahora parece que ahora cualquier pelagato sentado delante de un micrófono te dice lo que tú tienes que pensar es increíble Pepe a dónde vamos esto no él lo que dijo fue él lo que dijo fue este señor lo que dijo fue que ellos no descartan que haya sido extraterrestre no eso no no aquí mira muchachos aquí viene una nave extraterrestre y a cualquiera se le ocurre tirarle para tumbarla y se lo come en vivo cuánto tiempo lleva la humanidad esperando por un encuentro cercano del tercer tipo cuánto llevan en eso cuántas películas han hecho sobre eso aparte tú crees que exista tecnología en este planeta que no se puede tumbar un SR 71 no se puede que fue hecho a mediados del siglo pasado tú crees que tengan tecnología para tumbar una nave extraterrestre vamos caballero vamos 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 a ponernos serios que la cosa no es así un abrazo pepe gracias 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 por tu programa era una de las pocas fuentes creíbles que todavía existen aquí en este país gracias un abrazo director hay más llamadas o vamos a comentarios dice la directora que todavía que tenemos otra llamada que tal como estás adelante si buenas noches pepe manuel como estás bien 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 gracias bueno si yo sabía de la historia de esta señora de Marita Lorenzo yo la leí en el nuevo general hace unos cuantos años ah se publicó en general mira no sabías si y lo que sigue yo estoy de acuerdo con un homo que es tremendo paquetón de que el loco endemoniado se imaginaba que ella lo iba a matar de esas mentiras si ahí se lo imaginan la tira del último piso de los de ahí tú pa' él le gustaba él le gustaba posar de valiente no sí 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 pero él no tenía escrúpulos con nadie y al que se le ponía por el medio no 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 de que él desconfiaba de que él desconfiaba lo chapeaba eso es verdad que sí es cierto y lo que dijo ahora de los últimos tres acontecimientos de los globos eso para mí eso es tremendo paquete igual porque ahora están diciendo que que no que no tenían peligro para aquí para Estados Unidos pero todavía no saben qué cosa es eso es un paquete ahí no hubo nada eso es distracción de todas las cosas que están pasando para mí y Pepe no ha hecho el programa todavía de Robert Pitch y Boris Sparks sobre la guerra fría tenemos que hacer ese programa y además uno también de de Capablanca también Capablanca no ha abordado Capablanca nunca en los 10 años en la radio no lo dice nunca mira tú qué cosa bueno buen fin de semana y gracias un abrazo y gracias como siempre que yo me demore venga a borrar un tema ustedes no le den penas oye quisiéramos que me pedís quisiéramos que abordaras el tema tal me lo proponen no directora no hay llamadas no dice la directora que vamos en este momento vamos a a pues a los comentarios como siempre en este momento aquí y vamos a ver ahora que tenemos en este programa dedicado a la historia esta de Marita Lorenz ahí está Willy Castro vicepepe the best al fin espero conocer la rueda del ático el 19 un abrazo hermano casi no te oigo en vivo pero te veo al otro día no me pierdo el programa y saludos para mi y tu familia y Willy que llamaba mucho aquí últimamente no ha llamado pero bueno nos vamos a ver ahí no gracias Felipe finalé dice nunca había escuchado hablar de esa mujer bueno ahora te enteraste mi querido Felipe ahí lo tienes ahí una historia Rocky 6.2 con 12 pulgadas de tacón y eso lo confesó Reinaldo Sánchez está hablando la estatura la estatura exacto esta idea de que mide 6.4 que es tan alto no es real dice Reinaldo Sánchez que era el guardaespalda así que te medía 6.2 con 2 un tacón de 2 pulgadas mira eso ok que no era tan 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 los aretes de la luna dice den like gracias gracias arete Ali González en qué idioma se comunicaba en ese español o inglés ella dice que fue muy limitado que con el poco español que ella sabía el poquito inglés de él en ese primer día y que fue sobre todo mucho con body language ahora después ¿qué pasó? después ¿qué pasó? porque ella regresa qué buena pregunta de verdad que hay una pila de cabos sueltos ahí ahí está J eso es ¿ya ve? debe ser hola queridos amigos recuerden dar like para que el algoritmo de YouTube recomienda estos programas que muchas personas alrededor del mundo desconocen que este mundo reconozca el daño comunista gracias 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 por ese comentario Natalia y Vi saludos Pepe y familia familia del ático conocía algo sobre este suceso pero además con tantos detalles la pobre recibió la maldición de la momia imagínate tú gracias Natalia nos vemos en el parque ahí Ari M Pepe que narrador tan ameno eres gracias por llenar de interés nuestras noches gracias Ari por el comentario el ingeniero Yuri Flow like 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 gracias claro que sí claro que sí gracias Marzalena yo no sabía nada de Marita que bueno cuando me dicen que se van enterando en este programa de historias la que fuere gracias Joaquín Noah saludos Pepe y Emilio y temazo hoy trabajando hoy trabajando pero siempre me que pueda paso a dejar mi deseo de este programa gracias un abrazo Joaquín y Ali y González con seis meses al menos embarazo fue un parto inducido qué horror ya estaba haciendo una puntuación de corte obstétrico Daniel Sancherni gracias por tus excelentes programas este programa de la nota tónica para el esclarecimiento histórico de la verdad historia gracias gracias Daniel vamos a ver que otro comentario Joaquín dice si esta mujer pudo haber acabado con la pesadilla pero pudo mal la atracción teniendo en cuenta que haya sido cierta la historia esta que ella fue a matarlo y no se atrevió por eso es que a ella le dicen a veces la refieren como la mata Ari de maledicto Pedro Milmar hola Pepe Emilia Tiquero Pepe según le digo Mónica Pérez Jiménez la hija Marita con Pérez Jiménez está casada con el hijo Orlando Leteriel lo dije lo comenté lo comenté mira tú que cortocircuito loquísimo eso imagínate tú unas direcciones así pero súper contrastantes Daniel Sancher su hija se casó con un hijo del chileno Orlando Leteriel no sé si es verdad o tú eres un experto gracias sí lo dice eso lo comprobé en la fuente que estuve mencionando hoy sí es cierto ajá y vamos a ver con el documentario por ahí tenemos ahí Vera Bruselas no creo en esa historia Vera no cree nada es muy loca que ella existió y que fue a La Habana sí lo demás ahora no los aretes de Lourdes yo tampoco creo eso de que el hijo está vivo y ya lo dice imagínate Lourdes Martínez eso que le enseñaron seguro que era uno que estaba en la escuela de actuación le enseñaron ahí un él le puede decir eso mira tu hijo y no lo era comenta Lourdes Martínez Marco Cebeso maledicto le podía mostrar a cualquiera decirle que era su hijo era un perverso y sádico claro que sí tiene razón Alberto Mendoza like like gracias Alberto por ese y Felipe otra vez mis conclusiones ese libro es una novela llena de mentiras de hecho el libro no vende también que esa es la otra cosa Nelly Acosta que mala suerte tuvo la alemanita cuando conoció a maledicto comenta Nelly Acosta los aretes de luna tú crees que siendo verdad eso dejarían a esa mujer contando esa historia por el mundo comenta los aretes de la luna ajá Felipe Finale muchas gracias Pepe Mill por este programa tan interesante como todos he conocido tu historia de una mujer que aquí quizás muchos alemanes ni conozcan mira verdad ella está en Alemania Felipe tienes razón buen punto ese no vamos a ver ahora que otro comentario acá friki y par frik y partero cubano el mejor programa Pepe gracias por el trabajo gracias friki frik y partero gracias eh barba travieso marita la alemanita tuvo una vida bastante novelesca atendiendo lo que ella cuente a sí misma sí claro que sí y vamos a ver que otro comentario tenemos por ahí también ahora a ver la directora está buscando los comentarios hay Lily Eros buenas noches lo demás leí tus mujeres para una novela ese loco endemoniado fue un desastre para todas las almas que tocó Pepe por favor un programa dedicado a los trenes descarrilados ahora que se produjo este galli donde fue en Palestine ahí ahora aquí en Estados Unidos terrible lo que pasó en Palestine ajá o alguien dice Palestina bueno tremendo porque no Ramón Sánchez esa mujer estaba tan loca como la historia que creó creo que sí de atar piensa mucha gente que estaba vamos a ver otro comentario Alejandro Olivero bueno señores acá va a ser en este momento un super acá va a ser en este momento un super chat que dice vamos detrás a la fiesta traje cake traje cerveza traje carne que bien simpático gracias Alex como siempre bueno señores gracias por los super stickers gracias por los super chats los paypals los cash ups se agradece muchísimo gracias por dar like que es muy importante por favor den like que es importante para que el programa siga creciendo den también continúen suscribiéndose a este programa para que sigamos creciendo siempre que lo hagan por favor toquen la campanilla para que les avise cuando estamos en vivo lo cual ocurre aquí de lunes a jueves en mi cuenta personal de youtube a las 8 de la noche es la hora de Miami que es donde este programa se origina hagan sharing también y sigan corriendo la voz de que el ántico de bebé está acá como siempre me da mucho placer contarles historias de las cuales muchos ustedes han escuchado otros no lo que si quiero que quede claro es el hecho que si lo demás queda cuenta Aaron no de que ella existió de que si visitó en el barco con el barco su papá a la Habana que él subió y ahí si hubo algo que ella regresó a la Habana también lo demás no sé lo demás no lo sé pero bueno es lo que ella cuenta y aparece mucho por ahí pero bueno vale la pena el libro de todas maneras siempre vale la pena leer muchas gracias muchas gracias y bye bye y y Gracias por ver el video.